De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche Si estamos saludando, bien Eso es lo importante porque si tú amaneces bendecido día Y tú estás bendecida el día, la tarde, la noche Las 24 horas del día van a estar bendecidas Porque el Señor está contigo y tú la vas a llevar ahí Donde estás, donde tú vayas Y vamos empezando el mes Por lo tanto, todo el mes va a estar bendecido donde tú vayas Pero todos los días tenemos que abrirle el corazón A nuestro amado Señor Así que nada de cerrarlo Y nada de amanecer así con el Señor Funció, sonrían Y cómo nos vamos a sonreír si tenemos esta palabra Tenemos este alimento del Señor Tenemos este pajarito que nos canta Bien Y mira, seguimos con Lucas Acuérdate que dijimos que ahora en enero Terminamos con Lucas Que comenzamos en diciembre Y nos toca hoy día en Lucas 11, 38 Está la discusión entre los fariseos y los maestros de la ley Y Jesús les responde El fariseo se extrañó al ver que no se habían lavado las manos al comer Antes de comer Pero el Señor les dijo Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato Mientras que por dentro están llenos de codicia y de maldad Palabras del Señor Palabras de guía Ah, ahí, corrigiendo Aquí Esto lo vemos diariamente Miramos y juzgamos lo que los demás hacen Pero no me juzgo yo Por ahí en una parte decía No es cierto, tenemos que ser muy estrictos Pero con nosotros mismos Y misericordiosos con los demás ¿Y qué va a pasar? Que el otro va a ser misericordioso contigo y estricto con él Así que aquí le está diciendo Ustedes se fijan en el exterior Pero tu interior está lleno de maldad Entonces veamos hermano, hermanito querido Cómo está nuestro interior En nuestra parte el Señor también es bien Ah, bien duro Y les dice sepulcro blanqueado ¿Qué significa? El sepulcro blanqueado donde entierran a las personas Lindos mausoleos Van todas las semonas Les ponen flores y está precioso Pero ¿qué hay adentro? Nada ¿No es cierto? Hay podredumbre, hay gusanos Entonces, que jamás el Señor tenga que decirnos a nosotros Mira, Trini, eres como un sepulcro blanqueado Porque hoy por dentro es bien espectacular Pero adentro, no Todo lo contrario Y lo que esté adentro va a salir hacia afuera Así que bien, bien Y hoy día vamos a comenzar una lectura del Antiguo Testamento En Josué 1, del 1 al 10 Ojalá ustedes lo pongan y lo lean Porque es un diálogo que tiene Josué con Dios Que le promete la tierra prometida después que murió Moisés Y le dice 10 cosas Y cada día vamos a ir viendo que para que el año sea feliz Y la vida sea feliz, vamos a ir haciéndolo Y hoy día vamos a leer las tres resumidas Los tres, los diez pasos Y vamos a ver hoy día el uno El primer paso que le dice Escucha a Dios Entierra el pasado Levántate y comienza a andar Conoce el cuadro completo Practica la presencia de Dios Cree en la promesa Practica la habilidad de ver directo hacia adelante Juega de acuerdo a las reglas Muévete en fe y no en temor Y toma una posición sobre las órdenes de Dios Que maravilla hermano, hermano querido Todo esto Dios le dice a Josué Que lo ponga en práctica para que tenga una vida feliz Y a nosotros nos dice hoy día que tengamos en práctica Para que vivamos un año feliz Y hoy día vamos a ver el primero Escucha a Dios Estate atento a lo que Dios te dirá Nada más que eso Estate atento hoy día Digámosle Señor Ayúdame a estar atento a tu palabra Para poderla poner en práctica Saca de mí todo lo que no es tuyo Y aquí estoy para hacer tu voluntad Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena No quiero construir Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena La roca que salva Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor mi Señor Señor mi Señor Si hiciera lo que Él me pide Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor mi Señor Señor mi Señor Un mensaje de amor Un mensaje de Con este mar Con la isla O algo que nos identifica Nosotros los milenios Ustedes no vienen así De corazón Porque realmente Me han abierto los brazos Y me han recibido muy bien Entonces desde aquí He podido hacer Estos dos años Pandemia Todos los programas Todas las cosas Y ahora feliz De que nuestro querido amigo Ah, Elías Venga en un viaje Más que relámpago Pero para llevarse Estos mensajes Entonces ¿Qué mensaje le puedo dar? Un mensaje de paz Un mensaje Un mensaje Que nos preocupemos De respetarnos Que nos preocupemos De aceptar al otro Jesús Con su discípulo Eran todos diferentes Pero se unían En respetándose A su diferencia En el amor del Señor Así que yo les pido así Hermano hermano querido De corazón Unámonos En el respeto del Señor Respetemos al otro Pensan diferente Sí Respeten a mí Y yo lo respeto a ellos Y busquemos la unidad El bien del otro No el bien de cada uno de nosotros Ni el bien que nos dice el mundo Busquemos Hermano hermano querido En la palabra de Dios Ahí está nuestro alimento Así como yo como Para que Es fuerte Y no me llegue El bicho O la peste O el roceado Nada Me alimento Me tomo una pastilla Y ahí este remedio Y voy y lo compro Bueno Y dónde está el alimento espiritual Dónde está la palabra De Dios diario Dónde está la oración diaria Esa comunión Si no puedo ir A la iglesia todos los días Pone Google Así como buscas tantas cosas La misa del día En este mismo canal Siempre están transmitiendo Las misas Programas especiales Así que hermano hermano querido Un mensaje De paz De amor En el Señor No En la chiquitita Que me pide el mundo Que es egoísta Que es a mí Sino que en el amor De la A mayúscula Es amor Servicio Y entrega Al Señor De la A mayúscula De la A mayúscula De la A mayúscula